Hey! 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 Come on! Yeah! Yeah! Come on! Yeah! Uh! Mi limón de limonero Entero me gusta amar Un inglés de ho-yeh-hye Ayyeh-hye Y un francés de lo-la-la Ni limón, ni limonera, este no me gusta más Un inglés, rico queche, y un francés, rico lala Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Que no me para, morena, muy, muy, muy Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Que no me para, morena, muy, muy, muy Mi limón, ni limonera, señor, entero me gusta más Un inglés, rico queche, y un francés, rico lala Mi limón, mi limonera, entero me gusta más Un inglés, rico queche, y un francés, rico lala Ay, 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 limón es para menos Ay, 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 limón es para menos Oh, ay, 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 limón es para chupar Mi limón, mi limonero, señor, entero me gusta más Un inglés, rico queche, y un francés, rico lala Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés, rico queche, y un francés, rico lala Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Que no me para, morena, muy, 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 muy Venga, me siento Happy birthday, Carlitos Happy birthday, caro